La negativa es una transición ordenada, la sustracción de documentación, la destrucción del sistema informático. Tenían un solo objetivo, ocultar las deudas que nos dejaron. Son más de 113 millones de pesos lo que hasta aquí pudo detectar la auditoría contable. La deuda con los proveedores sin juicio supera los 53 millones de pesos. La deuda a proveedores con juicio son más de 60 millones de pesos. Solamente a los gremios se les debe más de 32 millones. Con el RT casi un millón de pesos. La deuda del cine es de 970 mil pesos. Con respecto a la super poblada planta municipal, nuestro gobierno no despidió a nadie. El 31 de diciembre se vencieron los contratos firmados en los últimos días de la gestión anterior. Hemos detectado una resolución melliza, o mejor dicho, trucha, que pretendía dejar en plata permanente a los funcionarios de la gestión anterior, falsificando documentación pública. Hemos pedido al Consejo Deliberante la aprobación de dos leyes fundamentales para nuestro gobierno. La ley de emergencia económica y la ley de inembargabilidad, que nos van a servir para blindar nuestro municipio y poder reestructurar la deuda. También quiero decirle a todos los ciudadanos que haremos la denuncia penal correspondiente para esclarecer la situación y quien cometió un delito pague por él. La situación municipal es difícil, pero vamos a trabajar incansablemente para devolver la dignidad a mi gente, a mi pueblo. Muchas gracias. La negativa es una transición ordenada, la sustracción de documentación, la destrucción del sistema informático. Tenían un solo objetivo, ocultar la deuda que nos dejaron. Son más de 113 millones de pesos lo que hasta aquí pudo detectar la auditoría contable. La deuda con los proveedores sin juicio supera los 53 millones de pesos. La deuda a proveedores con juicio son más de 60 millones de pesos. Solamente a los gremios se les debe más de 32 millones. Con RT casi un millón de pesos. La deuda del cine es de 970 mil pesos. Con respecto a la superpoblada planta municipal, nuestro gobierno no despidió a nadie. El 31 de diciembre se vencieron los contratos firmados en los últimos días de la gestión anterior. Hemos detectado una resolución melliza, o mejor dicho, trucha, que pretendía dejar en planta permanente a los funcionarios de la gestión anterior, falsificando documentación pública. Hemos pedido al Consejo Deliberante la aprobación de dos leyes fundamentales para nuestro gobierno, la Ley de Emergencia Económica y la Ley de Inembargabilidad, que nos van a servir para blindar nuestro municipio y poder reestructurar la deuda. También quiero decirle a todos los ciudadanos que haremos la denuncia penal correspondiente, para esclarecer la situación y quien cometió un delito, pague por ello. La situación municipal es difícil, pero vamos a trabajar incansablemente para devolver la dignidad a mi gente, a mi pueblo. Muchas gracias. La negativa es una transición ordenada, la sustracción de documentación, la destrucción del sistema informático. Tenían un solo objetivo, ocultar las deudas que nos dejaron. La deuda a los proveedores sin juicio supera los 53 millones de pesos. La deuda a proveedores con juicio son más de 60 millones de pesos. Solamente a los gremios se les debe más de 32 millones. Con la RT, casi un millón de pesos. La deuda del cine es de 970 mil pesos. Con respecto a la superpoblada planta municipal, nuestro gobierno no despidió a nadie. El 31 de diciembre se vencieron los contratos firmados en los últimos días de la gestión anterior. Hemos detectado una resolución melliza, o mejor dicho trucha, que pretendía dejar en planta permanente a los funcionarios de la gestión anterior, falsificando documentación pública. Hemos pedido al Consejo Deliberante la aprobación de dos leyes fundamentales para nuestro gobierno. La Ley de Emergencia Económica y la Ley de Inembargabilidad, que nos van a servir para blindar nuestro municipio y poder reestructurar la deuda. También quiero decirle a todos los ciudadanos que haremos la denuncia penal correspondiente, para esclarecer la situación y quien cometió un delito, pague por él. La situación municipal es difícil, pero vamos a trabajar incansablemente para devolver la dignidad a mi gente, a mi pueblo. Muchas gracias. La negativa es una transición ordenada, la sustracción de documentación, la destrucción del sistema informático. Tenían un solo objetivo, ocultar las deudas que nos dejaron. Son más de 113 millones de pesos, lo que hasta aquí pudo detectar la Auditoria Contagno. La deuda con los proveedores sin juicio supera los 53 millones de pesos. La deuda a proveedores con juicio son más de 60 millones de pesos. Solamente a los gremios se les debe más de 32 millones. Con la RT, casi un millón de pesos. La deuda del cine es de 970 mil pesos. Con respecto a la superpoblada planta municipal, nuestro gobierno no despidió a nadie. El 31 de diciembre se vencieron los contratos firmados en los últimos días de la gestión anterior. Hemos detectado una resolución melliza, o mejor dicho, trucha, que pretendía dejar en planta permanente a los funcionarios de la gestión anterior, falsificando documentación pública. Hemos pedido al Consejo Deliberante la aprobación de dos leyes fundamentales para nuestro gobierno. La Ley de Emergencia Económica y la Ley de Inembargabilidad, que nos van a servir para blindar nuestro municipio y poder reestructurar la deuda. También quiero decirle a todos los ciudadanos que haremos la denuncia penal correspondiente, para esclarecer la situación y quien cometió un delito, pague por él. La situación municipal es difícil, pero vamos a trabajar incansablemente para devolver la dignidad a mi gente, a mi pueblo. Muchas gracias. La negativa es una transición ordenada, la sustracción de documentación, la destrucción del sistema informático. Tenían un solo objetivo, ocultar la deuda que nos dejaron. Son más de 113 millones de pesos lo que hasta aquí pudo detectar la auditoría contable. La deuda con los proveedores sin juicio supera los 53 millones de pesos. La deuda a proveedores con juicio son más de 60 millones de pesos. Solamente a los gremios se les debe más de 32 millones. Con la RT, casi un millón de pesos. La deuda del cine es de 970 mil pesos. Con respecto a la superpoblada planta municipal, nuestro gobierno no despidió a nadie. El 31 de diciembre se vencieron los contratos firmados en los últimos días de la gestión anterior. Hemos detectado una resolución melliza, o mejor dicho, trucha, que pretendía dejar en planta permanente a los funcionarios de la gestión anterior, falsificando documentación pública. Hemos pedido al Consejo Deliberante la aprobación de dos leyes fundamentales para nuestro gobierno. La Ley de Emergencia Económica y la Ley de Inembargabilidad, que nos van a servir para blindar nuestro municipio y poder reestructurar la deuda. También quiero decirle a todos los ciudadanos que haremos la denuncia penal correspondiente, para esclarecer la situación y quien cometió un delito, pague por ello. La situación municipal es difícil, pero vamos a trabajar incansablemente para devolver la dignidad a mi gente, a mi pueblo. Muchas gracias. La negativa es una transición ordenada, la sustracción de documentación, la destrucción del sistema informático. Tenían un solo objetivo, ocultar la deuda que nos dejaron. Son más de 113 millones de pesos, lo que hasta aquí pudo detectar la auditoría contable. La deuda con los proveedores sin juicio supera los 53 millones de pesos. La deuda a proveedores con juicio son más de 60 millones de pesos. Solamente a los gremios se les debe más de 32 millones. Con el RT, casi un millón de pesos. La deuda del CINE es de 970 mil pesos. Con respecto a la superpoblada planta municipal, nuestro gobierno no despidió a nadie. El 31 de diciembre se vencieron los contratos firmados en los últimos días de la gestión anterior. Hemos detectado una resolución melliza, o mejor dicho, trucha, que pretendía dejar en planta permanente a los funcionarios de la gestión anterior, falsificando documentación pública. Hemos pedido al Consejo Deliberante la aprobación de dos leyes fundamentales para nuestro gobierno. La Ley de Emergencia Económica y la Ley de Inembargabilidad, que nos van a servir para blindar nuestro municipio y poder reestructurar la deuda. También quiero decirle a todos los ciudadanos que haremos la denuncia penal correspondiente, para esclarecer la situación y quien cometió un delito, pague por él. La situación municipal es difícil, pero vamos a trabajar incansablemente para devolver la dignidad a mi gente, a mi pueblo. Muchas gracias. La negativa es una transición ordenada, la sustracción de documentación, la destrucción del sistema informático. Tenían un solo... Muchas gracias.